Hácil, ahí está, ahí sí te la creo Me parte el corazón La madrugada es un refugio de mi amor Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó? ¿Qué nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primavera? Esos ojos que no me saben mentir No me pueden mentir Dime que después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime que arranca esta maldita duda Y sálvame de la Dime que después me pelearé ¿Por qué nos perdimos? ¿Por qué nos perdí? ¿Qué nos perdimos? ¿Qué? 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 Ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te ha bien? ¿Qué? ¿No te ha bien? ¿Qué? 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 ¿Qué nos pasó? Ahí sí. ¿Qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros quién te llenó de primavera esos ojos que no me saben mentir? que no me pueden mentir sube. Dime quién después me quedaré callado seré parte de tu pasado tan solo eso seré. y dime quién arranca esta maldita duda y sálvame de la locura después me alejaré yo me alejaré yo me alejaré se está grabando todo ¿verdad? no no no